Gracias por ver el video Con un proceso en ciernes O con un proceso que en breve Soy muy optimista Con buenos directivos en empresas Y con buena gente llevando las actividades privadas y públicas La cosa va bien Es técnico en publicidad Actualmente es vicepresidente primero De la excelentísima Diputación de Valencia Encargado del área de cooperación municipal Internacional y restauración de bienes culturales Alcalde de Moncada Desde el año 2007 Y además es portavoz del Grupo Popular En la Federación Valenciana de Municipios y Provincias También es vicesecretario De organización del Partido Popular En la provincia de Valencia Y presidente de la agrupación local del Partido Popular en Moncada Tres leyes yo creo que fundamentales Que el Gobierno pone encima de la mesa Para de alguna forma reorganizar el sector público En lo que se refiere a los entes intermedios Llamamos diputaciones Y a lo que se refiere a las corporaciones locales Aprobación como antes decía Miguel La ley de racionalización y sostenibilidad De la administración local Reducción del número de concejales En la reforma de la ley orgánica del régimen electoral Ley que ustedes saben Que ha sido siempre una ley Bastante poco aceptada Aceptada por los diputados Y por ningún Gobierno de ser tocada Pero en este caso Importantemente la valentía del Gobierno de tocarla Y por supuesto la homologación de sueldo A los alcaldes Estableciendo un baremo Con la ley de presupuestos Para poderlo aplicar El cuarto trimestre del 2012 Las diputaciones no son el problema Si no son parte de la solución ¿Y por qué decimos esto? La cooperación intermunicipal Tiene que ir liderada En intentar ayudar A potenciar el federalismo fiscal Con todas las Con todas las Administraciones locales De momento Y digo de momento Porque nuestras informaciones Parecen ser que van a cambiar Se hablaba de nuestras competencias Es decir Aquel ayuntamiento Que necesite El refuerzo del Gobierno intermedio En políticas tan importantes Como son el ciclo integral del agua En políticas tan importantes Como son la recogida de residuos En políticas tan importantes Como son las inversiones urbanísticas Es decir Va a tener a disposición En las diputaciones Y así marca El nuevo anteproyecto de ley Para poder hacerlo Y marcan el plazo Hasta 20.000 habitantes Pero Estos días Mis técnicos me decían Ojo Que de 20 puede pasar a 50 Porque la necesidad De situación Que se puede dar Puede ser mayor Yo les voy a poner un ejemplo Muy sencillo Y muy práctico Si yo el Ayuntamiento de Moncada En este momento Toda la recaudación De mis impuestos La realiza La Diputación Provincial de Valencia Si el Ayuntamiento de Moncada Junto a 21 Ayuntamientos El caso geográfico De la Huerta Norte De la Huerta Norte Tiene 21 Ayuntamientos Donde pueda hacer El concurso de basuras Donde pueda realmente Llevar el ciclo integral del agua Es decir Esa Diputación Que ya recoge los impuestos No tendrá el problema Que tienen los proveedores A la hora de tener Que luego Hacer frente a los pagos Y el retraso que produce Y esto La incidencia que tiene En el sector privado Las diputaciones Al recaudar No tienen que pasar Por ese filtro De cuando nos van a autorizar El pago Sino que recaudan Directamente el dinero Y perfectamente Pueden canalizarlo Para pagar a proveedores Y por lo tanto Ayudar a que las economías En servicio Sean mayores Yo creo que En este momento El mensaje Se tiene que mandar Es el propio Que del gobierno de España Es decir Hay que racionalizar El sector público Y por lo tanto Es muy importante Que hagamos un esfuerzo Por esa racionalización Llegue a todos Las diputaciones Son entes De servicio administrativo Que pueden ayudar Que los ayuntamientos Gasten menos Y sobre todo Trabajar en un proyecto Muy importante Que son las economías De escala La eficiencia De los servicios Garantizando Que todos los ciudadanos En cualquier lugar Que vivan De su provincia Tengan los mismos servicios Yo creo que Esa es la garantía De que el futuro Tiene que hacer Pero es innegable De que tenemos Que racionalizar La administración Porque al final El ciudadano Se pierde Y en esa estructura En esa arquitectura Nueva de administración Yo creo que Las diputaciones Tenemos un papel Muy importante Tenemos un trabajo Muy importante Que realizar Para racionalizar Y para ayudar Al municipalismo Que es la única vocación Que tenemos De los ciudadanos De los ciudadanos